señores señores chiquitines esa que ven ahí es la SUV más potente que existe la Dodge Durango SRT Hellcat y eso se debe gracias a este bloque Gemi de 6.2 litros super cargado que desarrolla 710 caballos de potencia y 695 libras de torque a las cuatro ruedas gracias a una caja de alto desempeño automática de 8 marchas Gemi se despide le tocó ahora Durango esta es la última Durango que tiene ese bloque Gemi darán paso a los Hurricane que mejora desempeño eficiencia y pues es más ligero y muchas otras cosas ventajas de ese bloque Gemi faltaba faltaba la Dodge Durango de despedirse y aquí la tienen desde el centro dinámico Pegaso porque si vamos a hacer un arrancón y vamos a darle unas cuantas vueltas aquí en esta pista de pruebas a esta hermosa y brutal y agresiva Dodge Durango en cuanto al aspecto ya lo conocen la parrilla no es tan grande sin embargo se ve muy bien aunque está dividida se ve muy bien el frontal salidas entrada de aire el cofre o el capó como le quieran llevar se ve muy bien desde la postura de manejo y desde afuera está así levantadito agresivo está está el frontal es muy ganador muy muy ganador suspensión deportiva también y ojo aprovechando que estamos aquí en esta vista de costado 52 48 es la distribución de peso para esta Dodge Durango bye bye adiós Hellcat bueno en el interior ahora venimos al interior que por cierto aplausos seis pasajeros si así como lo ven una SUV de 710 caballos de potencia V8 Gemi con capacidad para seis pasajeros para la familia porque no la parte trasera ya la conocemos esta esta iluminación led me encanta lo ancho de la carrocería se ve muy bien es muy peculiar de esta de esta camioneta SRT dos escapes de buen tamaño el sistema para el arrastre para remolque sensores la cámara trasera lo tienen apertura y cierre como debe de ser y aquí tienen dejé esta configuración y ahí tienen esta tercera fila está siento que forma parte de la tercera fila tenemos doble fondo así que pues nada toca el interior de esta Dodge Durango que les parece bien oigan un detalle curioso a diferencia de todas las marcas que ponen aquí el botón para cerrar o bloquear aquí para cerrarla que opinan bueno por cierto antes de terminar detalles de los zapatitos unos zapatitos Pirelli y ojo que son Ruflat esto está interesante interesante bueno me gusta el detalle y el diseño de los rines y por cierto tenemos seis pistones al frente frenos Brembo y las dimensiones de estos discos es de 15.7 pulgadas en que se traduce esto en que el peso de esta Durango ya la manejamos en carretera libre carretera federal como la quieran llamar y frena muy bien frena muy bien ahora al final les cuento cómo se maneja esta Durango pasemos al interior les cuento bueno el tatuaje quemacocos el cielo negro volante semi perforado multifunción buen aspecto con este volante de buen tamaño como nos tiene acostumbrados Dodge aquí tenemos 7 pulgadas frente al conductor en este clúster y ojo con esto chequen esto 320 kilómetros velocidad máxima estos güeyes se pasan de lanza paletas de cambio al volante y también tenemos el modo manual desde aquí qué tal mira nada más 10.1 pulgadas sistema you connect 5.0 le va muy bien android auto y apple carplay inalámbricos inalámbricos y estas son las páginas para poder ver las gráficas pues dinámicas ahí están las gráficas las fuerzas que los temporizadores para dar vueltas rápidas qué tal como ven esto está tremendo está muy bien el sistema la verdad es que es un vehículo de altísimas prestaciones miren chequen esto tenemos la llave roja como ya saben muchos de ustedes porque son muy expertos los 8 nos da dos llaves en este caso la negra que nos limita y ésta no nos limita la llave roja nos da la capacidad de tener toda la potencia disponible en esta noche durango con este bloque chequen esto y encendimos esta hermosa y agresiva durango escuchen un poquito está está cabrón si suena muy bien y vibra todo bueno ahí lo tienen modos de manejo tenemos los siguientes tenemos el modo auto que miren como pueden apreciar ahí verde verde urbano sport la dirección sport si nos vamos a modo sport ya cambia naranja modo sport y los cambios están en rojo y si nos vamos al modo track ahí tienen todo en rojo literal para poder hacer un launch control modo de manejo srt y pues a disfrutar de esta tremenda dodge durango srt qué opinan detalles en el interior 60 elementos de seguridad 60 elementos en freno de colisión frontal abandono de carril puntos ciegos bolsas de aire todo lo necesario lo tenemos en esta durango srt todo 60 elementos a recondición de visona asientos ventilados y calefactables accesos directos tomas de corriente carga por inducción la palanquita con modo manual también y desde acá pues como ya les había mencionado también tenemos las paletas de cambio insertos en frío de carbono y el sistema de sonido harman kardon 19 bocinas más el buffer su buffer perdón suena muy 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 bien maravilloso este el sistema de sonido de esta durango ahí tienen plazas traseras muy cómodos tenemos también ajustes para el aire acondicionado en las plazas traseras que están aquí arriba en fin qué les parece buen control buena vista agradable muy espaciosa qué opinan muy bien no en fin pues ahí la tienen esta dodge dodge durango y ya nada más para terminar cuánto cuesta esta durango srt hellcat cuánto creen que cuesta con este tremendo bloque gemi súper cargado qué cosa qué les parece bien es la tope de gama evidentemente por tener este bloque hellcat el precio un millón 900 un millón 900 mil pesos dos millones de pesos si lo quieren ver así un millón 985 mil pesos este es el precio exacto de esta suv para la familia con una estética y un corazón y una mecánica preparadas o bueno que la hacen estar preparada para lo que se necesita si no te importan las emisiones y si no te importa el consumo de combustible y quieres mucha potencia mucho confort sí porque es muy amplia buen sistema buen equipamiento un manejo agradable durango es una buena buena opción en definitiva se maneja bien la suspensión apoya mucho el sistema de tracción integral apoya mucho ya lo manejamos en carretera libre carretera federal como quieran llamar y también pusimos a prueba los frenos si se siente pesada por naturaleza es obvio pero el desempeño en carretera es muy grave no es para circuito no se toquen la vas a poder disfrutar en arrancones en alguna situación digámoslo así especial para poner la prueba y a ti sobre todo porque no tienen que probar así que pues nada qué opinan un es yo vi muy capaz la más potente que existe 710 caballos de potencia tal vez por ahí dbx de aston martin pero cuesta 27 veces más así que yo creo que esta cosa vale mucho la pena por esta calle en que vale el doble de esta pero tiene 650 caballos claro es la que tiene el récord en el ring sin embargo está así como la ven para hacer cuartos de milla para disfrutarse en ciudad en fin es una buena buena opción los leo qué opinan se despide del gemi nosotros nos pediremos de ella como debe de ser en el centro dinámico pegaso estamos en el arrancador hacer un cuarto de milla y a darle un par de vueltas como debe de ser chiquitines cómo se maneja esta cosa el espacio que a vente la gorra porque me emocione se maneja muy bien hay que tomar en cuenta y ser prudentes en cuanto a lo que leemos y en cuanto a lo que entrega porque porque podemos caer en la equivocación de pensar que esté hecha para circuito no está hecha para circuito puede hacer cosas bastante agradables en circuito pero hay que ser un poco prudentes en este sentido aprovechando que estamos en el centro dinámico pegaso modo de manejo auto ni siquiera sport y mucho menos track vamos a hacer una aceleración porque no a ver vamos vamos a poner rápidamente el modo de manejo sport y nos vamos al launch control madres 150 espérense ahora hay que frenar esta cosa pero viene muy bien está buena curva no hay que confiarnos porque se siente el peso pero a la vez se siente estable se siente firme no 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 está titubeando por así decirlo a ver ahí está modo manual curvita aquí cerradita me estoy sudando qué manera de empujar esta cosa bueno se maneja muy bien se maneja se maneja bien no muy bien se maneja bien porque no está hecha para circuito es a lo que me refería se siente el peso en las curvas pero a la vez se siente estable saben la suspensión la plataforma ayuda claro y las llantas también pero el peso puede jugarnos rarito de pronto así que la vibración el sonido del motor el sonido del escape pues eso es una gran propuesta excesiva creo yo si no te importan las emisiones no te importa el consumo de combustible y estás buscando algo de este estilo me parece que puede llegar a ser una propuesta dentro de la coherencia razonable en cuanto equipamiento ya lo vieron les sobra el aspecto es ganador en ciudad lo hace muy bien en carretera lo hace bien y en carretera libro de carretera secundaria o federal ofrece un buen comportamiento es decir el paso por curvas la estabilidad en general bien si dejamos de lado lo que les mencionaba el peso que no es no es nada positivo en este caso si puede jugarnos muy en contra el peso tanto en frenadas como en curvas así que hay que ser bastante prudentes en este sentido por todo lo demás muy buen torque muy buena potencia definitivamente y buen control del volante con todas las dimensiones las proporciones resulta ofrecer un buen buen control en general que opinan un millón novecientos ochenta y cinco mil pesos por esta tremenda durango srt los leo bye bye